Os doy la bienvenida al tutorial sobre la Mesa de Onda Color, la Mesa DIR Airense. Vamos a empezar explicando la expansión de los micrófonos, que es esta que vemos aquí en la imagen. La Mesa está organizada en filas y canales. Un canal sería esto de aquí, vertical. Para que se escuche, por ejemplo, el micro 1, lo que tengo que hacer es subir el fader hasta la posición que está marcada con esta línea negra. En cuanto subo el fader, vemos que se enciende la luz ON. Si por alguna cosa subimos el fader y no se enciende la luz ON, es porque el botón que hay aquí no está pulsado. Es posible que baje el fader y la luz ON siga encendida. Esto ocurre precisamente porque no he terminado de bajar el fader, que tiene una muesca y más que hay que presionar. Así que recordad que si veis los faders bajados, pero con la luz verde encendida, lo que tenéis que hacer es bajarlos de verdad. La función QE se utiliza como preescucha para comprobar, por ejemplo, que los micrófonos funcionan adecuadamente. Para ello lo que tenemos que hacer es pulsar el botón QE, que se enciende en verde, y no subir el fader. El fader nunca hay que subirlo. Lo dejamos en la posición más baja. Al encender QE vamos a pedir al compañero o la compañera que esté en el micrófono 1 que hable para probar que ese micrófono funciona. Y efectivamente, si funciona, vamos a escucharlo en los altavoces y en los auriculares de aquí, del control técnico, y también veremos cómo se mueven las luces de la mesa de mezclas principal. Es muy importante que cuando acabemos de usar la función QE de preescucha, despulsemos el botón. La expansión de los micrófonos tiene otra serie de botones, que son los que vemos en la parte superior. Ahora mismo no vamos a entrar en ellos. Lo único que hay que saber es que aquí, este botón, el botón Prop, tiene que estar pulsado para que lo que se diga en los micrófonos vaya a la emisión. Y que estos botones tienen que estar tal y como los veis ahora para que la mesa funcione normalmente. Si veis que se han cambiado o que algo no funciona en la mesa, revisad esta parte del vídeo y colocad todos estos controles tal y como veis en esta imagen. Ahora vamos a ver las características de la unidad principal de la mesa DIR airense. Lo fundamental es igual que en el otro módulo, si yo subo o bajo el FADER, emito o no emito. El botón ON tiene que estar pulsado para que se escuche y para que lo que hacemos con el FADER tenga un efecto. El botón QE, pues lo mismo, para hacer preescucha de algo tengo que tener pulsado el botón QE sin subir el FADER. Esta mesa tiene integrados los híbridos telefónicos. Vamos a explicar el funcionamiento de los canales de teléfono, que tenemos dos, el teléfono rojo y el teléfono verde. Supongamos que estemos en un programa y suena el teléfono de alguien que quiere participar en antena. Ring, ring. ¿Onda color? Sí, para participar en el programa. Un momento. Lo que tengo que hacer es darle al botón CON y cuelgo. El siguiente paso va a ser meter la llamada en antena. Para ello lo que tenemos que hacer es subir el FADER hasta la posición negra. Recordad que tiene que estar previamente el botón ON pulsado. Si subo y no se enciende, porque no está pulsado el botón ON. Durante la entrevista telefónica la conversación se desarrolla normalmente entre quienes están aquí en el estudio y quienes están al teléfono a través de los micrófonos y escuchando a través de los auriculares. El terminal telefónico permanece colgado. Cuando terminemos la llamada telefónica, cuando terminemos la entrevista, lo que tenemos que hacer es, por este orden, bajamos el FADER, despulsamos CON, que equivale a colgar. Los canales de teléfono tienen el TALKBACK incorporado para dar instrucciones a la persona que está esperando a entrar en el programa de radio. Para decirle, por ejemplo, Perico, no te preocupes que en 30 segundos vas a entrar en antena. Para eso pulsamos el TALKBACK y cuando hayamos terminado de dar esa instrucción, levantamos el dedo y esa línea interna se corta. Lo que hemos dicho solo lo escucha Perico, la persona que está esperando a entrar en el teléfono, y no se emite ni lo escucha ningún otro integrante que está en el locutorio. La mesa tiene incorporada una función TALKBACK para todo el equipo que está allí en el locutorio, para dar instrucciones internas, órdenes de programación, cambios en la estructura del programa, o cualquier otra cosa que tengamos que advertir a quienes están en los micrófonos sin que suene en antena. Para eso lo que hacemos es pulsar el botón TALKBACK y dar la instrucción. Por ejemplo, se nos ha caído la entrevista de las 2 y cuarto. Pasamos directamente a la sección de cultura. Para dar esa instrucción no hablo a través de este micrófono, porque este es el micro de control. La función TALKBACK tiene incorporado un micro pequeñito, muy discreto, que es esto que veis aquí. No es un tornillo, es un micrófono. Tampoco hace falta que nos pongamos aquí a hablar, porque sonaría muy alto. La mesa está preparada para que hablando a esta distancia normal, allí lo escuchen perfectamente. Ahora vamos a ver un ejemplo de utilización de la función TALKBACK solo para ANONCER. Es decir, las líneas, las instrucciones que se dan desde la mesa de mezcla, solo son escuchadas por quien presenta el programa. En este caso, AMAL, que está entrevistando a Javier. La función TALKBACK de línea interna tiene una peculiaridad. Ahora, si seleccionamos solo con este botón, dejamos solo encendida la luz de ANONCER, que es presentador en inglés, las instrucciones que demos a través de la línea interna, TALKBACK, solo van a ser escuchadas por la persona que se sienta en el micrófono amarillo. Y siempre que esa persona esté utilizando el auricular del micrófono amarillo. Para que las instrucciones de la línea interna sean escuchadas por toda la gente que está en el locutorio, tenemos que tener pulsado AUS. Ahora vamos a aprender un par de cosas más sobre la mesa de mezclas de onda color. Para ello nos va a ayudar Roberto. Oye Roberto, ¿por qué o hasta dónde hay que subir los FADER para que se escuche bien? Pues bien, lo que es la mesa, se tiene que subir hasta la marca de color negro, que se ha dejado en este caso un margen en el caso de que el sonido no sea suficiente. Así tenemos siempre un poco de margen. En el caso, por ejemplo, del sonido de continuidad, se ha optado por dejar totalmente arriba para facilitar el recuerdo de dónde hay que poner la regleta, ya que el sonido viene nivelado desde el principio. Roberto, ¿cómo hay que hacer para que lo que se está emitiendo se escuche aquí en el control técnico? Pues para que se escuche, lo único que hay que hacer es subir este potenciómetro, que daría sonido a los altavoces de aquí, únicamente. Y en el caso de que se empezara a subir algún micrófono de, por ejemplo, esta mesa, automáticamente quedarían anulados, para que no se acopara el sonido. Luego, en el caso de los auriculares, sería justamente en el potenciómetro del lado. Pero en este caso, al subir los micrófonos, no se cortaría ningún tipo de sonido. Para ver los altavoces que tenemos aquí en control, tenemos este potenciómetro que está exclusivamente dedicado a ellos. Si subimos el micrófono, el micrófono de control, queda cortado de forma que no se nos acopla el sonido. Y si lo bajamos, volvemos a tenerlo. Es importante que este botón mute de BiMic, este pulsado y encendido. De lo contrario, no haría nada. Este es el potenciómetro de los auriculares. Está dedicado única y exclusivamente a ellos. Su volumen, al moverlo aquí, maneja directamente el sonido que tenemos puesto en nuestros oídos. Es muy importante no solamente fijarse en el sonido que nos llega al oído. También tenemos que darnos cuenta del volumen del máster. Si, por ejemplo, tenemos esta referencia, podemos observar que el sonido está a un nivel correcto. Siempre tiene que estar en torno al 0 decibelio, que es el nivel de ruido. A partir del 0 se considera ruido. Siempre entenderemos que porque suene un poco tocando el rojo, no será distorsión. Por eso está este margen. En caso de que el tema musical, por ejemplo, fuera muy bajo en origen, veríamos que su origen queda muy por debajo del 3, aunque esté en el nivel que queremos. Por eso está el margen, para poder acercarlo en caso de que quede demasiado bajo. En caso de que el volumen sea correcto, si nos pasamos, podemos ver que tiene preferencia por estar en el rojo. Por lo tanto, significa que el sonido está saturando. Aunque lo oigamos bien en los auriculares, en la grabación está sonando fuerte. Tenemos que mantenerlo en esta línea, en torno al 0, al 3 y de vez en cuando que pique un poquito en el 3 de color rojo. Bien, ahora vamos a explicar para qué funciona la luz ON AIR, que está justamente encima nuestra. A la hora de levantar cualquier micrófono dedicado al locutorio, que podemos encontrar en el módulo de mi izquierda, podemos ver cómo la luz se enciende. A partir de ahí, está ese micrófono entrando en antenas para ser grabado e emitido en directo. Otro detalle, por ejemplo, al activar la luz ON AIR, es que los altavoces que están en el locutorio se desactivan de manera que tampoco se acoplaría ningún tipo de sonido en los micrófonos que tenemos. Al volver a bajarlo, se desconecta la luz ON AIR y vuelven los altavoces para que la gente en el locutorio sepa cómo va el programa. Bueno, y hasta aquí el tutorial de cómo usar de forma básica la mesa DIR AIR ENCE de Onda Color. Espero que os sea muy provechoso. ¡Nos vemos!